Bueno, soy Javier, soy uno de los gerentes de FENDER Maquinaria Agrícola y somos fabricantes de maquinaria agrícola para la recolección de aceitunas y frutos secos y estamos aquí en FEMA, en la feria de maquinaria de V2, exponiendo nuestros productos y los esperamos con los brazos abiertos para poder mostraros nuestro equipo y nuestras últimas novedades.